Para conseguir aprobar una oposición, solo tienes un competidor que te puede vencer, y ese eres tú, es tu mente. Rosario, nos has contado que en tu consulta, pasas consulta a muchos opositores, ¿qué es lo que más te suelen demandar ellos en la consulta? Eso, el exigirse, la autoexigencia, produce mucha ansiedad, y nuestro cuerpo reacciona como si estuviéramos ante un león. Y doy fe, confirmo, que te conviertes en proactivo. Esto no se trata de una varita mágica que te toca, y venga, que me lo hagan todo. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Antonio, y saludos a toda la comunidad de Oposición Inteligente. Y bienvenidos a nuestro podcast número 12. Un podcast que, como siempre, viene cargadísimo de información de muchísimo valor. Y este, si cabe, aún más, porque traemos a una invitada muy especial. Volvemos con nuestras entrevistas de éxito, y hoy traemos a una invitada excepcional, Antonio. Sí, José, porque una de las razones por las que estamos inmersos en este proyecto de ayudar a opositor y opositora a que tengan una mejor preparación consciente, viene de nuestra propia experiencia. Así es, Antonio. Los dos fuimos opositores en su día, y bueno, descubrimos cuáles eran nuestros errores. Así que nos dimos cuenta de que para una preparación de éxito no solamente hay que estudiar, sino que además hay que hacer un trabajo exhaustivo de preparación mental. Por eso, hoy, en nuestra entrevista, vamos a trabajar, vamos a enfocarnos en esa preparación mental tan necesaria para conseguir la plaza. Sí, hoy tenemos una entrevista, yo diría que imprescindible para cualquier miembro de la comunidad, y en general para cualquier opositor u opositora que quiera hacer una preparación, como decimos nosotros, una preparación de élite. Sí, está con nosotros Rosario Prieto, una psicóloga que es especialista también en trabajar con opositores, y nos va a dar una serie de consejos, una serie de tips para todos aquellos opositores, todos aquellos opositoras que nos escuchan. Y bueno, también que nos sirva un poco para abrir los ojos y tratar el mundo de la psicología, no como un mundo relacionado con enfermedades mentales, patologías o problemas de conducta, sino como una rutina más en nuestra preparación. En este caso, es una preparación que nos lleva de la mano al éxito, Antonio. Sí, pues José, me está creando ya un poco de ansiedad, así que yo creo que ya es hora de comenzar con la entrevista, ¿no? Bien, Antonio, pues aquí vamos con Rosario. Hola Rosario, cuéntanos quién eres y qué es lo que haces, y cuánto tiempo llevas dedicándote a la especialidad y por qué fue por lo que le dijiste dedicarte a ello. Pues hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosario Prieto, yo soy psicóloga, tengo mi consulta aquí en Fueguirola, donde hago terapia psicológica habitual, enfocada al malestar personal, a problemas mentales o dificultades del día a día, y donde trato personas desde la adolescencia hasta la edad adulta. Empecé efectivamente con las oposiciones por casualidad. Fue hace dos años al pedirme un compañero psicólogo que le ayudara a enfocar la oposición a la que se quería presentar desde un punto de vista más realista. Él estudiaba muchísimo y llevaba presentándose a las oposiciones durante ya tres convocatorias. Y veía que, que saber estudiado mucho y estar muy preparado para afrontar ese examen, le producía muchísima ansiedad el momento de estar allí, haciendo el examen. Se veía y vuelto con otros opositores en una sala y eso le producía muchísima ansiedad. Entonces le podía y se le quedaba en blanco. Se quedaba en blanco, cometía errores que después veía que decía, pero cómo he podido fallar en esto. Y era precisamente por tantísima ansiedad como se generaba en el momento del examen. Rosario, tras investigar a numerosas personas de éxito como empresarios, deportistas, artistas, vimos que todas ellas compartían una misma rutina. Igual que entrenan su cuerpo en gimnasio y haciendo ejercicio físico, el entrenamiento y la preparación mental forman parte de su día a día. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Pues sí, yo creo que es cierto que el entrenamiento y la preparación mental deben formar parte del día a día. De hecho, poco estudio y poca dedicación tampoco lleva a obtener buenos resultados. La mayoría de los opositores tienen una rutina de trabajo importante, le dedican muchas horas al cabo del día a prepararse los temas, pero al final no obtienen un resultado deseado por su propio estado anímico. Es decir, si no preparan la mente para un resultado adecuado, no lo van a obtener. Hay mucha presión al preparar una oposición, incluso en las clases presenciales con el preparador. Llegan allí después de haber preparado una semana un temario y al hacer el control también les crea presión por ser el mejor o la mejor de la clase y obtener unos resultados que sean proporcionales al esfuerzo que han hecho. Eso, el exigirse, la autoexigencia produce mucha ansiedad y nuestro cuerpo reacciona como si estuviéramos ante un león. Estamos continuamente en un estado de alerta que nos impide alcanzar los resultados deseados. Se podría decir, Rosario, que ese músculo principal, ese cerebro, al estar en continua alerta, no está tan receptivo como en una situación más de relajación, más de control. Efectivamente. Es que cuando estamos en estado de alerta, nuestro hipocampo, que es donde se guardan los recuerdos o donde deberíamos de traer los recuerdos de lo que hemos estudiado, nuestro hipocampo como que se encoge. No tuvimos la capacidad de recordar o de traer otra vez de vuelta todo eso que hemos estudiado en un estado de alerta. Porque entonces estamos preparados para correr, estamos preparados para huir de un peligro, que es lo que nuestro cerebro sabe hacer. Nos indica cómo podemos escapar del peligro, pero un peligro físico. En un momento de un examen o en una oposición, estamos quietos. Tenemos que estar en estado de reposo y concentración. La concentración es imposible cuando nos acecha un peligro o nuestra mente nos dice que estamos en peligro. Bien, Rosario. En tus consultas, además de otros pacientes, normalmente ayudas a personas que están estudiando una oposición. Aquí, desde nuestra comunidad de oposición inteligente, nuestra intención es ayudar a todos nuestros oyentes. Y sabemos que tú, en tus consultas, ayudas a gente que está opositando. ¿Por qué crees que es tan importante esa preparación mental, especialmente para una buena preparación de oposiciones? Sé que has contestado parte de esa pregunta, pero básicamente que no solo se trata de estudiar, sino que, evidentemente, la importancia de esa preparación. Pues, mira, como os he contado anteriormente, este compañero psicólogo aprobó finalmente las oposiciones. Y ahí vimos que la técnica daba resultado. Me di cuenta que podía ayudar mucho cuando él me contó que casi todos sus compañeros en la academia les pasaba lo mismo. Entonces, empecé a trabajar con otra gente obteniendo unos resultados fantásticos. No se trata tanto de estudiar cada día, esforzarse, tener todo preparado, todo listo y sabérselo todo perfectamente, sino se trata también de mantener la calma y hacerte consciente de que lo que estás estudiando se queda ahí, se queda en la mente de alguna manera. Y manteniendo la calma y teniendo confianza en sí mismos, puedes alcanzar unos resultados mucho mejores que si únicamente ves la parte teórica o tratas de memorizar y mantenerlo todo en la mente perfectamente hasta el día del examen. Entonces, todo eso que observamos me animó a seguir y a enseñar ciertas técnicas de relajación, de confianza en sí mismo, de manera que estas técnicas sirven a la hora de enfrentarte a un examen de una oposición, pero también se pueden aplicar en el día a día. Es como una forma de ser, aprendes a tener calma en circunstancias donde la ansiedad pueda llevarte a perder la memoria, la concentración o la calma. Increíble, Rosario. ¿Puedes decirle a los miembros de nuestra comunidad, ¿conoces algo de oposición inteligente? ¿Has escuchado nuestro podcast o algo? Porque estás diciendo justo lo que estamos diciendo en nuestro podcast. Sí, bueno, es sentido común, es aplicar el sentido común y conocer un poco el funcionamiento del cerebro. Cuando, sobre todo en vuestro caso, que habéis hecho oposiciones y habéis salido victoriosos del examen, claro, sabéis lo que habéis hecho para conseguirlo. Yo he visto también aquí opositores que lo han intentado de una forma como más clásica, es decir, estudiando, estudiando y sin permitirse un momento de relax o de diversión, y han llegado al examen hasta arriba de cortisol, o sea, y van con muchísima tensión. Entonces, eso les llevó a fracasar muy a menudo. Cuando vienen aquí yo les propongo otro ritmo de trabajo, otra forma de hacerlo. Se trata un poco más de disfrutar el camino, de concentrarte y de aprovechar el tiempo que le vas a dedicar al estudio, pero de una forma más lógica, con un poco más de, como decíamos, de sentido común, ¿no? Una oposición tiene muchísimo para memorizar y la mente no puede trabajar a un ritmo tan intenso durante mucho tiempo y memorizar todo lo que se le mete, no con esa tensión. Pero sí, en un estado relajado, la mente trabaja mucho mejor. Entonces, es una forma mucho más óptima de aprovechar el tiempo y de conseguir unos resultados importantes. Efectivamente, Rosario. Rosario, nos has contado que en tu consulta, vas a consultar a muchos opositores, ¿qué es lo que más te suelen demandar ellos en la consulta? Pues, como hemos hablado ya, la mayoría vienen con mucha inseguridad y muchos nervios. Casi el 100% han pasado ya por la experiencia de haber tenido un examen. Han visto la tensión que surge durante el examen y los fallos que cometen. Entonces, vienen aquí temiendo perder el tiempo y el dinero que están invirtiendo otra vez, un año más. Y son conscientes de que se juega en un día, todo un año de preparación y esfuerzo. Entonces, eso les crea mucha más presión. Y otra presión añadida también es el entorno, la familia y los amigos que están al tanto de que está preparando una oposición. Entonces, le preguntan muy a venudo. Y ellos, claro, no quieren defraudar, quieren estar a la altura y conseguir su plaza. Entonces, eso añade todavía más presión a la hora de estudiar y de rendir lo suficiente para aprobar. Rosario, ¿nos podrías contar alguna anécdota de algo que le ocurrió a alguno de tus pacientes, por lo que decidió acudir a tu consulta y cómo lo solucionó? Bueno, primero, yo no les llamo pacientes porque para mí un paciente es alguien que únicamente se deja hacer y de ayuda, porque tiene que resolver un problema, ya sea físico o mental, y espera pasivamente a que alguien se lo resuelva. En el caso que no se ocupa, esto no es así. Quien viene a la consulta de un psicólogo es porque está dispuesto a tomar su propia vida en sus manos y dejarse guiar. Entonces, requiere de un esfuerzo y para llegar a su meta sabe que tiene que hacer ese esfuerzo por sí mismo. En la consulta recibe indicaciones y recibe apoyo, recibe mucho apoyo y comprensión, pero lo demás lo hace por sí mismo con herramientas que le ayudan a conseguir ese objetivo que tiene en mente. Y ahora también te puedo contar algo sobre uno de mis opositores favoritos. Vino a la consulta a solucionar otro tema personal que tenía y una vez solucionado, hablamos un día sobre el tema oposiciones y me pidió hacer el programa que yo tengo para la oposición. Finalmente aprobó y le cambió la vida radicalmente. Pasó de estar en una terapia psicológica por un problema importante que le hacía la vida muy difícil a terminar al cabo de unos meses con una plaza en la administración. Y claro, eso llena mucho como profesional el ver que la gente efectivamente se plantea algo y lo puede conseguir a pesar de que venga emocionalmente tocado o psicológicamente tocado. Puede salir efectivamente fortalecido. Totalmente, Rosario. Y además, Antonio, y para toda la comunidad, doy fe que yo personalmente he vivido en primera persona esa experiencia de acudir a la consulta de Rosario. Mi contacto con Rosario viene de yo haber sido uno de esos pacientes y doy fe, confirmo que te conviertes en proactivo. Esto no se trata de una varita mágica que te toca y venga, que me lo hagan todo. No, no, no. Tú eres el encargado de hacer, ¿no? Evidentemente vas a recibir ese apoyo, vas a ir de la mano o en este caso con una persona que no solo además de profesional sino además también se convierte en tu compañera. Y bueno, evidentemente nada de pasividad. Te conviertes en proactivo y eres tú el que te vas a encargar de demostrar esas capacidades que tienes ocultas o que tienes de alguna manera mermadas. Lo único que tienes es que, bueno, pues dejarte guiar y ponerte en sus manos. Y trabajar, efectivamente, porque la motivación no viene de fuera, la motivación está dentro, ¿no? Entonces, si tú tienes claro lo que quieres hacer, vas a trabajarlo por ti mismo. No vas a esperar que te venga con una pastilla o con alguien que te vaya animando todos los días, ¿no? El trabajo es interno, desde luego. Bien, Rosario, ¿qué consejos nos das para todos los opositores que ahora mismo nos escuchan? Ya sé que has dado varios, pero ¿qué consejos así más claves? Bueno, pues para la gente que ahora mismo se lo está pensando, yo les diría primero que se aseguren de que preparar una oposición es lo que realmente quieren. que primero valoren las ventajas y los inconvenientes de dedicarse a preparar una oposición. Porque tienen que tener claro que el trabajo que van a hacer después, durante muchos años, porque ya es para toda la vida, hasta la jubilación, que es el trabajo que van a hacer que les gusta. De otra forma, serían felices haciéndolo y, vamos, sería tremendo, terrible hacer un trabajo durante toda tu vida que no te gusta. Primero eso. Después, les diría que si se dedican ya o se deciden a estudiar una oposición, que le pongan todo su interés y por un tiempo se olviden de todo lo demás. Se olviden de salir de fiestas, se olviden las redes sociales y el móvil en general. Porque estos son considerados unos distractores que no ayudan nada, pero nada, a la hora de concentrarse en un objetivo, todo lo contrario. Sin embargo, sí que les diría que se apunten a un gimnasio o que hagan deporte al aire libre, que interactúen con familia y amigos durante un mínimo de horas al día, o sea, mínimo una hora que estén socialmente activos, que se mantengan en contacto con la realidad, fuera de las horas que tienen estipuladas ya para estudiar. No se trata de iniciar una oposición y aislarte del mundo y dedicarte exclusivamente a los temas que te van dando. Bueno, nuestro cerebro funciona mucho mejor cuando le damos un descanso adecuado, cuando nos reímos, cuando hacemos ejercicio y disfrutamos del día a día. Se puede estudiar una oposición y disfrutarlo también. Doy fe, doy fe de ello y creo que fue la clave de mi éxito, ¿no? Y en eso pues tengo que estar muy de acuerdo, especialmente en mantener una rutina de alguna manera normal. No puedes estar 24 horas del día estudiando. Es totalmente contraproducente, sí. Bien, Rosario, y como hemos hablado antes, ¿no? Y esta es una de las cosas que siempre me gusta tratar, ¿no? Hablar de psicología parece que es solo para gente que padece alguna enfermedad, alguna patología o que tiene graves problemas conductuales, aunque, bueno, ya hemos hablado, ya se ha demostrado que no es así. No obstante, desde aquí, ¿cómo podríamos ayudar a todos aquellos y aquellas que no se atreven a asistir a una consulta que ayude con su preparación? Pues, justamente pensando eso que dices, que la psicología abarca mucho más que reconducir conductas graves de comportamiento o hacer terapias para trastornos mentales. Porque piensa que desde hace muchos años, por fin, se ha empezado a desmitificar el ir al psicólogo. Bueno, ahora la gente ya lo ve como más natural y hoy la gente se plantea solucionar sus conflictos o los problemas diarios que le preocupan consultando, efectivamente, a profesionales que se preparan para ello, para entender la mente humana. Entonces, hay muchos casos como tristeza, que no sabes de dónde viene, o un control de impulsos como pueda ser fumar, jugar, gritar, gritar, me refiero a gritar a personas, no sabes controlarlo, un mal manejo del estrés que puede llevar a una ansiedad tremenda y puede dificultar mucho la vida, adiciones, etc. En fin, la psicología hoy está enfocada a facilitar a la gente un cambio en su conducta para que sea más feliz. Y al fin y al cabo es lo que buscamos todos. La psicología abarca muchas áreas, muchas y muy diferentes áreas, desde el trabajo hasta las relaciones sociales, las relaciones de pareja, de amigos y, por supuesto, dentro de todos los trastornos que se pueda tratar o de todas las áreas que pueda abarcar, la oposición es una cosa nueva que se está probando y que está funcionando, desde luego, muy bien. Sí, no hay que tener miedo de acudir a un psicólogo e incluso de reconocerlo. Parece que hay ese tabú de, uh, vas al psicólogo, uh, tiene algún problema. Al contrario, yo creo que incluso hay que sentirse orgulloso porque eso significa que ya estás empezando a tomar rienda de tu propia vida. Has reconocido que tienes alguna dificultad y te has puesto manos en un especialista para ponerle solución. Por lo tanto, más que avergonzarse, lo que hay que sentirse es orgulloso. Yo, de hecho, lo hago de manera rutinaria y lo aconsejo a todo el mundo. Sí, no se trata solo de curar algún trastorno grave, es simplemente que tienes una dificultad para solucionar algún tema de tu vida o tienes algún comportamiento que quieres cambiar, simplemente vas a buscar una solución a un especialista que ha tratado ya ese tema, que sabe cómo solucionarlo, que es una ciencia que lo que hace es conocer, buscar, entender la mente y a través de la mente es cómo se puede solucionar muchas de las dificultades que podemos tener a lo largo de la vida. No se trata de aprender cómo tratar cada situación, sino quizá aprender a través de nuestro propio comportamiento buscarnos la manera de solucionarlo o de ser más felices. Simplemente es eso, si te duele el estómago vas al médico y te receta una pastilla. En la psicología no, en la psicología enseñamos la forma de que tú soluciones tu propia vida, que tú aprendas a manejar tu vida. De otra forma, se haría dependiente del psicólogo, igual que somos dependientes de un médico para que te dé unas pastillas. En la psicología enseñamos que cada uno puede hacerse cargo de su vida, puede solucionar su vida y puede cambiarla en el momento en que lo considera adecuado. Y así es como lo vemos nosotros desde oposición inteligente. Pensamos que es posible prepararse una oposición sin tener que sufrir en demasía o sin tener que... Incluso puede ser... Preparar una oposición puede ser incluso divertido. Eso depende cómo afrontes el camino, ¿no? Yo recuerdo a Tom Sayer, ¿no? Cuando está pintando la fachada y se busca a todos los amigos para que le ayuden a pintar la fachada. Preparar una oposición también puede ser algo divertido y puede ser algo enriquecedor para la persona que se está preparando. No hay que sufrir tanto en el camino. ¿Qué piensas de eso, Rosario? Claro, sí. Eso es. La actitud es lo que marca un poco nuestro disfrute en la vida o nuestro sentido de la vida. Si en un momento dado tomas la decisión de preparar una oposición, eso le va a dar un sentido a tu vida. Por lo tanto, tu actitud puede ser más positiva, más proactiva hacia ese camino que te va a llevar a conseguir tu meta. Tu mente va a estar enfocada en un resultado, pero eso no quiere decir que debas sacrificar el resto de tu vida. No. Tú puedes, efectivamente, tomar un tema y salir a la calle y grabarlo e ir escuchándolo por el camino y disfrutar de eso. Y dices, estoy estudiando, pero estoy también pasándolo bien. Estoy viendo el mundo y disfrutando el mundo. Y efectivamente, tu mente lo va a aceptar mucho mejor. Tu mente estudia mejor cuando hay una relajación. Memoriza mucho mejor cuando te sientes bien. Importantísimo. Bueno, Rosario, no te queremos robar mucho más tiempo. Vamos con una última pregunta. Si pudieras añadir algo más, algún consejo a quien está pensando en preparar una oposición y aún está dudando. ¿Tiene algún consejo así especial que puedas darle? Bueno, dirigiéndome directamente a ti que me estás escuchando, a ti que quieres preparar una oposición, quiero animarte. Si estás empezando algo que te ilusiona, te animo a que no tires la toalla. Has tomado una magnífica decisión y eso va a cambiar tu vida para siempre. Para conseguir aprobar una oposición, solo tienes un competidor que te puede vencer. Ese eres tú, es tu mente. Por eso, si comienzas esta tarea, comprometete hasta el final. Intenta hacer algo como firmar un contrato contigo mismo o contigo misma de manera que te sientas responsable y obligado a llevarlo hasta el final. Toma esa decisión. Ahora puede que sientas que estás motivado y que, uy, qué bien que voy a aprobar, pero no siempre será así. Porque durante estos meses que te pases estudiando, habrá días que tendrás más ganas y habrá otros días en los que sentirás que estás solo o sola y sentirás la rutina como una losa que te pesa y te cuesta levantarte por las mañanas pensando que va a ser un día igual que el de ayer y que no avanzas. Pero habrá días para todo. Tienes que estar preparado para ello. El camino no es fácil, es cierto, pero este es un esfuerzo que merece muchísimo la pena. Porque se puede conseguir. Tú puedes conseguirlo. Y creo firmemente en la capacidad de las personas, la capacidad que tienen para superarse, para plantearse retos y conseguirlo. Y de entrada, tú ya te has planteado el reto de hacer algo que está en tu mano hacer. En vez de quejarte o lamentarte de lo mal que está el país, para conseguir un trabajo digno, te apuntas a preparar una oposición y hacer el esfuerzo por ti mismo. Entonces, el hecho que hayas llegado hasta aquí indica ya que crees en ti. No te preocupes si aún dudas, si aún no sabes si lo vas a conseguir. Es normal. Pero durante el camino verás que vas a ir creciendo, fortaleciéndote. Y eso te va a dar una confianza tan grande en ti mismo, en ti misma, que sentirás que puedes con todo. Y yo te diría que pienses que eres el dueño de tu vida y que está en tu mano conseguir aquello que persigues con confianza y dedicación, por supuesto. No se trata de anotarte en la oposición y dejarlo. Y estudiar el día que te apetece. Siempre siga adelante y créelo porque hay una plaza destinada para ti. Guau, nos hemos quedado sin palabras. Muy motivador, Rosario. Es que es cierto. Es cierto que, de verdad, cuando trabajamos por lo que queremos, cuando tenemos una meta en la distancia, cuando miramos hacia dónde queremos ir, el camino se nos abre, el camino se facilita muchísimo. Y de verdad hay que mirarlo como un cambio que yo decido y que yo quiero conseguir y que yo puedo trabajar por ello y llegar a ello. No tienen que dármelo todo hecho. No, yo puedo. Yo soy capaz. Claro que sí. Así es, Rosario. Pues, Rosario, ha llegado al final de nuestra entrevista. Ha sido todo un placer tenerte con nosotros. Creo que todo lo que dices es de enorme valor, de un valor incalculable para toda nuestra comunidad. Esperamos y deseamos desde aquí que con tus consejos podamos ayudar a todos aquellos y todas aquellas que nos escuchan a tener una mejor preparación. Una preparación, como nosotros decimos, de alto nivel, en la que, bueno, cuidamos todos los aspectos, en la que tenemos que ser diferentes para salir de la mediocridad, para obtener resultados diferentes y sobre todo para destacarnos, para destacarnos del resto, porque no hay que olvidar que, como bien decías, es una competición, es una oposición en la que te vas a enfrentar a cientos, a miles de opositores y una preparación completa es indispensable y entre ello, pues, la preparación mental. Pues, muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo. Yo estoy encantada de ver iniciativas como esta, porque realmente hay mucha gente que puede estar perdida o que puede haber perdido la confianza en sí mismo. Y el ver que hay algo nuevo, algo diferente y algo para la gente que de verdad quiere conseguirlo. Como tú dices, de alto nivel, sí, es una preparación diferente, no es una academia más que te dan el temario y que tienes que sabértelo y venir aquí y hacer el mejor control que puedas. No, hay más, hay más que eso. Se trata de usar la inteligencia, de usar el cerebro y de conseguirlo no con la fuerza bruta, no, inteligencia, que para eso la tenemos. Y tratar de sacar el mayor rendimiento posible a nuestro cerebro. Conocer las reglas del juego y aplicar tu mejor estrategia. Por eso nosotros, nuestro mantra dice ser un jugador y no la ficha. Muy bien dicho. Pues muchísimas gracias, Rosario. Encantada. Ha sido todo un placer. Igualmente. Muchas gracias, Rosario. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí el podcast de la comunidad de oposición inteligente. Si estás interesado o interesada en contactar con Rosario Prieto, puedes consultar toda la información en nuestra página web o en la descripción de este podcast. Suscríbete a nuestra página web y a nuestras redes sociales y activa las notificaciones para no perderte las novedades. Y recuerda, sea un jugador o jugadora, no la ficha.